¡Aquí, vamos! De aquella flor, que dio tantas cosas Hacia el amor, que ella siempre ha perdido Y con la luz en el sol, se fue la sombra Y con la sombra, distancia y el olvido Me voy porque le doy un poquito de amor Y a la mirada, a la mirada, a la mirada Y en el infierno me está mandando Para que no se haya ganado De aquella flor, hoy el dueño soñó Y ha prometido que la verdad Para que nunca se vaya 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 Esto es bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.